Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos Él se da cuenta y asustado se lamenta los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osamenta de un genio salvador Dalí Bigote roco-coco, ¿de dónde acaba el genio? ¿a dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿a dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza como si fuese una olla estrés Y es el vapor que va saliendo por la presa, mágica luz en cada crez Si te reencarnas en cosas, hazlo en lápiz o en pincel Y cala de pie, sedosa, que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti Andamos justos de genios, de un genio salvador Dalí Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes En tu paleta mezclas místicos y azetas Con bayonetas y con tetas Y en tu cerebro, galadios y las pesetas Cuéntate la nana coreta Cuéntate la nana coreta Si te reencarnas en cosas, hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel, sedosa, que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti Andamos justos de genios, queremos que estés aquí Eugenio salvador Eugenio salvador Dalí 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 Dalí